Lo decidí yo, decidí, lo decidí yo, lo decidí yo, decidí, lo decidí yo. ¿Quién decidió determinar qué es un adiós? ¿Quién decidió determinar qué es un adiós? Lo decidí yo, decidí, lo decidí yo, lo decidí yo, decidí, lo decidí yo. ¿Quién decidió determinar qué es un adiós? Lo decidí yo, decidí, lo decidí yo, lo decidí, lo decidí yo, decidí, lo decidí yo. ¿Quién decidió determinar qué es un adiós?